El pescao, el pescao, el bacalao y la trucha De ByDragonFlags, estamos aquí en un nuevo vídeo, la intro ha molado, si llegamos a 200.000 likes la cambiaré Espero que no lleguemos porque el que sea el like 200.000 directamente le bloquearé el canal Si tiene claro el puto No, que lo bloqueo su cuenta de mi canal Porque mi intro es la mejor del mundo, si queréis que saque más canciones dar 200.000 No, no, si dar un like si queréis que saque más canciones Uno Uno porque si no vamos a tardar dos días en llegar y no Y yo soy una máquina de crear Dos pistolitas verdes ¿Tú juegas como Daltónico? Yo si, como Daltónico Tritanopía 10 Es la play de algo así Tú es que se ve muchísimo mejor el juego, eh Se ve muchísimo bien Oye loco, que me están saliendo fuertes portavillas Pura guapa, pura, soy yo Yo estoy aquí con Killer, con el Chapo Guzmán Oye pues, pues como que un barret épico vendría bien, ¿no? Ay no, perdón, que ya tengo uno Tú puedes Una escopeta corredera Pues como que bien, ¿no? Yo siempre llevo dos correderas cuando juego en dúo o en escuadrón Te digo por qué O lapas O dos correderas o lapas Para rematar Buah, bro, yo quiero llegar a los 100 suscriptores Antes de que empiece el verano, bro Pero va a ser muy difícil Bueno, con el trato que le he hecho a mi hermana A lo mejor, ¿no? Se lo cumple, claro Bueno, porque ella como no tiene amigos, pues... Adolfo el maligno Yo tengo cuatro, jaja Literalmente solo tengo uno En verdad no tengo ninguno Y solo No hay niña Tú, ¿nos podemos hacer un... Un skirmish? Es una grieta Un skirmish, ¿no? Sí Buah, tú Yo me acuerdo una vez que me invitaron Que un youtuber Que tiene muchos suscriptores Hizo un skirmish, ¿no? Que el que ganara se llevaba 100 euros, ¿no? Hizo un montón de partidas de skirmish Y que yo no gané ninguna, tú No, o sea, pero quedaba como el top 30 todo el rato, ¿no? Porque, o sea... Eh... A ver, no dijo que fuera skirmish Sino solo El que gane Vamos a estar toda la tarde echando partidas Y el que gane lo de 100 euros Y en el último círculo quedan como 30 personas Y yo siempre aguantaba hasta ahí Pero luego ya me venían entre 24 Y pues como que yo hacía... ¿Sabes? Decía yo que no la tenía recarga ¿El qué? El arma esta Ya, pero que qué arma es Te estoy diciendo Pues es esta grandísima Ya, pero que cuál es esa grandísima Ah, la minigun Es una infantería Ah, vale ¿Te imaginas recargar la minigun? ¿Cómo sería? ¿Qué? Ha dicho la minigun Ya, pero porque, o sea Te viste ahí una minigun Y pensaba que la tenías sin recargar O sea, ya sé que no se puede... Si no tengo ninguna minigun Sé que tienes una minigun Mentira Yo tengo un lanzacohetes En verdad Pues bien, baila Toma Ya tengo todo He cubrido todo esto Mira qué cacho esquirmis Que he hecho aquí No rompan nada, eh Que te reviento Estoy arriba No, porque no Ya sé ¿Has visto qué cacho esquirmis? Mira, y los compañeros me ayudan Por fin, compañeros Me encanta Por aquí es la salida No, tú No lo hagas salida Que hay que ratear como ratas Soy gilipollas Porque no tengo materiales Pues venga, Dios Escusa moteles que me salto Atrás por culo Bueno, yo ayer mate a IRVK Que lo tengo en la Play Que es un youtuber Que está haciendo partidas personalizadas Que tiene ocho mil suscriptores Este tío es tonto Que parece romperme la construcción Pedazo de inútil Como mucho la editáis Pero como me la rompáis Como, mira Como me rompáis la construcción A mitad de un pvp Me pongo a romperos las estructuras Más pa' que moráis Que lo cumple, que estoy muy loco O sea, pues abro Oye, yo estoy grabando Que no me acuerdo Yo sí Ay, mío Que no te vas a ver Déjale eso a los compañeros Tiene grieta Vale pues En cuanto venga gente nos vamos en grieta ¿No tienes? No ¿Y la que había ahí abajo? No, no sé No, tú la has cogido No Te mato Pues vuelvo a bajar ¿Qué quieres que te diga? O sea Vale ya tengo Le he dado Le he dado Le he dado Tío a 200 y poco metros Madre mía Tiene que estar a 43 de vida por ahí Ven ayuda Sube anda Vale pero los acechamos Mira en cuanto Mira yo voy a estar aquí Me voy a tener aquí una base de esquirmes Y cuando vea Que los tengo a tiro Disparo O sea voy a tener aquí una base De esquirmes La de eso Toma algo La de eso Toma algo No ¿Cómo? Le he pido entre las piernas Está en mi video Y hay otro Loco Ya yo le Tú me cagó ¿No le llevan las balas de mi? Sí Las mías Si lo paras Que no le doy ni una ¡Ay! Quita Hostia que tiene arco Dios la tormenta chavales Ven Ya esperar Tranquilos Almados Vale ¿Cuántas personas quedan? ¿Cómo van a quedar 32? Ya que sí Tendrían que quedar muchas más ¿Qué dices? Van por abajo Te vas para el carret ¡Ay! Baby me están disparando Baby me están disparando ¿Tienes balas de sniper? ¡Ay! ¿Tienes balas de sniper? No ¿Qué? ¿Qué me están dando? Yo veo si romiría Vete tú también No te jodes La reculsa de la ley Está muy justísimo ¡Pelotudo! Está muy mortísimo Toma La bala de sniper Voy Tú Tú ¿Qué? Vale ¿Nos vamos? Corre Venga Deberían quedar Super pocas personas La verdad Ya lo sé ¿Has cogido la grieta? No Ya se la habían llevado Vamos a Hacerlo aquí Súper compacto Esto Soriano Ayúdame tú también No estoy aquí Vale Dale Tira Tú No llevo casi material En psiquiatría Llevo colores de sushi Sí Pocas pero llevo ¿Me dejas? Sí Ven Aquí Toma ya no te puedo dar más Gracias No, no Así ¿Cómo están de bando? No te siguen la lava Sí Dale Avanzas Va bro Pero que quedan un montón De personas Eh bro Puta No llevo material Eh Joder macho Putos compañeros Puta No llevo material Ya yo tampoco ¿Qué quieres? Que llevo 300 Solo No Ya Yo llevo 50 ¿Qué te crees? Porque me va subiendo De vez en cuando Eh No 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 Venga ya Odio a estos compañeros De mierda Tantos que son Vale Y me quedo sin material Genial Yo sí que no tengo Ni pa' hacer nada O sea No tengo pa' hacer nada Y Joder Es que A la libre Es para atrás Y que quedan 10 y 15 Vale 21 42 21 21 1 super Vale A los que más fuerte Estén Es a los que hay que dispararle A los que estén Ya super fuck No 21 Vamos muertos Ese de ahí está muerto Casi Está tocado eh Hay uno tocado Vale construir que no tengo Ni para hacer una triste rampa ¿Qué es en esta dirección? Soriano 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 ¿Qué es en esta dirección de aquí? No Te pongo Es que cago Y lo peor es que El que está super fuck No para de meterse En pelea Lo he matado Que tirito chaval Por meterse Que yo no te puedo dar mal Pero Es que o sea Por tontito O sea Yo si estuviera tan mal Como el otro O sea Si estuviera tan mal Como el otro Da igual Déjalo Que son tontos Tú O sea Yo si estuviera fatal Como estaba Ese tío No me ponía A disparar eh O sea Yo me quedaba Lo más Tranquilito posible Tú que lleva sniper Que Ya se lo he tirado yo A otro Que lleva sniper No se asoméis Dejarlo No Dejarlo Que se asome Y cuando se asome Lo mato ¡Ay no! No va Tengo 16 balas Es un Ay no 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 tío No Adolfo Que no puedo Compañero Me vi Compañero Tío Me contó Me contó Que nos quedan 3 Compañero Recibeme Que nos quedan 3 Yo no puedo Tú lo siento La lava está súper alta Compañero Nos quedan 2 Lo siento tú Yo es que no podía Venía un montón La lava Ya ya Y aparte O sea Mira mis materiales Luego te miran Mis vídeos Y he ido Todo el Todo el puto vídeo Sin por hacer nada Ya pero 45 Ahora que llevo un montón De tiempo sin construir ¿Sabes? Ha matado uno Vale nos queda uno Este es el que he visto No bro Da igual Gigi Lo podemos ganar Espérate que la podemos ganar Opa la lava No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ahí está Ahí está Toma ya Vámonos Gigi Dale un gran like Suscribíos a nuestro canal Y aquí vamos a leer la intro No